Guadalupe Reyes No se pueden perder Guadalupe Reyes porque creo que es la película ideal para que vengan en estas épocas decembrinas a verla con la gente que quieren Si tiene toda la fiesta y todo el reventón y todo el desmadre, pero no es una peli que nada más habla de eso, es una peli que cuenta la historia de dos amigos El Guadalupe Reyes es el vehículo para que se vuelvan a unir entonces es un bromance muy divertida no se la pueden perder Uy, la magia del cine es lo máximo te ayuda a salirte de tu realidad por unos momentos La magia del cine es lo más increíble porque literal se pueden contar mil historias Vayan a ver Guadalupe Reyes el 29 de noviembre en Cinemex 29 de noviembre y en todos los Cinemex arranca oficialmente el Guadalupe Reyes no se la pierdan en Cinemex Queridos amigos de Cinemex, les mando un beso enorme y no se pierdan Guadalupe Reyes este 29 de noviembre con el gran actor primer actor único, Juan Pablo Medina y espero que realmente lo disfruten para nosotros fue una gozadera estar en este proyecto así que perdón por hacernos esperar tanto gracias a todos, disfrútenla y salud ¡Gracias!